El Senado en las regiones. Usuarios de Electricaribe aseguran que no aguantan más el mal servicio de energía eléctrica ni las exageradas tarifas. Estas denuncias impulsaron a varios senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial a pedirle al gobierno que defina con prontitud al nuevo operador que preste un servicio eficiente en los siete departamentos del Caribe. En estos dos aguaceritos enseguida colapsó el sistema, a nivel de Barranquilla colapsó enseguida el sistema. Esta es solo una de las miles de quejas que presentan a diario los usuarios de Electricaribe en Barranquilla y otras ciudades del Caribe. Reclaman no solo porque las interrupciones en el servicio les han generado pérdidas, sino porque el costo de la factura de energía se ha duplicado. Mi casa antes pagaba 60, 70, este menos vino al recibo por 107 mil pesos. Ante estas continuas fallas que se incrementan en la temporada de invierno, senadores dieron un parte de tranquilidad a los usuarios, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo se adoptaron medidas para solucionar la crisis. Una principalmente, que este año se están invirtiendo 860 mil millones de pesos en las redes. Por supuesto, todavía no se ve resultado de esa inversión. Se requiere seguir invirtiendo año tras año, pero viene avanzando bien. Se está cumpliendo el cronograma. Definir un nuevo operador es la clave para mejorar el servicio. El gobierno está haciendo lo que ha tenido que hacer para poder ser atractivo para empresas internacionales y nacionales, pero con un compromiso social verdadero para podernos prestar este servicio que en el Caribe colombiano ya no es un tema minero energético, sino en verdad es un tema social. Terminaremos el año con un operador ya debidamente seleccionado y en marcha. Se espera que el cronograma fijado para la elección del nuevo operador se cumpla y así se mejore el servicio para cerca de 12 millones de habitantes de los siete departamentos de la costa norte del país.